Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema del soldador de electrónica normalmente utilizamos el mismo de la potencia que lo hayamos comprado en este caso por ejemplo es un soldador de 40 vatios pero en muchas ocasiones o en alguna ocasión mejor dicho puede ser necesario tener que utilizar un soldador de menos potencia que caliente un poquito menos para hacer alguna soldadura de precisión ya que si soldamos con un soldador con una potencia excesiva con un poder de calentamiento demasiado alto en una placa muy pequeñita podemos fundir la pista, podemos deteriorar la placa entonces lo dicho, podemos necesitar por ejemplo un soldador de 25 vatios o de medio y menor potencia que caliente menos y no lo tenemos ¿cómo podemos conseguirlo? podemos hacer una pequeña modificación para nuestro soldador de 40 vatios para que caliente menos la modificación es tan sencillo como usar el cable de test con bombilla que os he mostrado en muchos vídeos anteriores para medir condensadores y otros componentes pues nada, en esta ocasión vamos a utilizar el cable con bombilla para reducir la potencia de nuestro soldador lo único que tenemos que hacer para los que no conozcáis el cable es una clavija de red con un cable como la que tenemos aquí por ejemplo ese cable lo llevamos a una toma de enchufe lo que sería básicamente un alargador y de uno de los laterales, uno de los cables sacamos una toma intermedia para intercalar una bombilla ya digo, es tan sencillo como un cable con un corte en medio y una bombilla metida a este le he incluido una redleta de conexión que tenemos aquí para poder enchufar un polímetro y poder medir el voltaje que va a llegar realmente al soldador esto es opcional, la parte de la redleta del polímetro solamente es para que veáis la prueba en el vídeo pues nada, vamos a probarlo y veremos como podemos reducir la potencia de nuestro soldador sencillamente intercalando una bombilla hay diferentes bombillas que se pueden intercalar no todas las mismas valen y solamente podemos llegar hasta una determinada potencia pero bueno, ahora lo vamos a ver lo primero de todo, enchufaremos nuestro polímetro para ver el voltaje de red que tenemos en el momento de enchufar el soldador ponemos el polímetro en marcha y vemos que el voltaje de red que tenemos es de 239 voltios enchufamos nuestro cable a la red eléctrica por allí lo tengo enchufado enchufamos el soldador y el voltaje de red lo quitamos y vamos a pasar el polímetro a la regleta de conexión colocamos los terminales sujetaremos con un par de vueltas de tornillo para que no se escape ahí lo tenemos cogido y ahora vamos a intercalar una bombilla en el circuito empezaremos con una bombilla de 70 vatios el voltaje de red recordemos que era 239 voltios pues intercalando una bombilla de 70 vatios que la misma prácticamente no se llega a iluminar o sea, el filamento si lo observamos detenidamente con poca luz veremos que tenuemente se ilumina calentar así que notaremos que calienta un poquito la bombilla pues con una bombilla de 70 vatios directo teníamos 239,240 con 70 vatios tenemos 219 voltios ya hemos reducido 20 voltios el voltaje de red que teníamos cambiando la bombilla poniendo una de 42 vatios conseguiremos unos 198 voltios quitamos una colocamos la otra y esta bombilla si que se ilumina de 90 al ser de menor potencia tenemos unos 197 198 voltios con estas dos bombillas nuestro soldador va a calentar va a calentar con menos potencia que la que estaba calentando anteriormente cambiaremos la bombilla de 198 pondremos otra de 42 vatios pero de otro modelo y con esta vamos a conseguir una reducción ligera sobre el último valor tan solo unos pequeños voltios teníamos 198 y hemos pasado a 194 195 aquí en 42 vatios dependiendo del tipo de bombilla tendríamos el límite de reducción que le podemos hacer al soldador incluso os diría que con esta bombilla de tipo halógeno de 42 vatios con esta tenemos el problema de que el soldador ya no llegará a calentar lo necesario o calentará muy poco pero no llegará a poder fundir el estaño ¿vale? entonces una reducción ya mayor con una bombilla de 25 vatios nos dejaría en 181 voltios que sería un voltaje insuficiente para poder calentar el soldador por lo tanto vamos a hacer un nuevo cambio de bombilla y vamos a dejar una la primera que hemos colocado que sí que calienta el soldador para que podamos comprobar de que el mismo calienta el estaño funde el estaño ahí tenemos los 218 voltios hemos reducido 20 del voltaje de red y ya solamente queda esperar que el soldador caliente le dejaremos unos segundos tenéis que tener en cuenta de que el soldador cuanto menor sea el voltaje que le estamos aplicando más va a tardar en poder conseguir la temperatura de calentamiento adecuada todavía no está dejaremos un poco más y retocar el vídeo haré un pequeño corte he dejado el soldador calentando durante unos minutos por lo tanto he hecho un pequeño corte en el vídeo para no alargarlo y el mismo ya tiene la temperatura de trabajo adecuada para fundir el estaño está calentando a menor temperatura que estaría calentando con el voltaje directo y lo podemos comprobar sencillamente en que el poder de fusión del estaño es más lento que el que sería el poder de fusión con la temperatura con el voltaje directo de red a máxima temperatura esta temperatura es menor y en otro tema también lo notamos y es que la puntera la punta del soldador a menor temperatura se degrada muchísimo menos la misma se oscurece mucho menos por lo tanto a la hora de soldar suelda mejor ya que no coge la degradación no adquiere la degradación que adquiriría con la máxima temperatura aplicada a la punta pues nada solamente es una pequeña modificación que se puede hacer en el soldador caso de que necesitemos soldar algo con una temperatura menor que la temperatura que funciona normalmente en soldador ya digo es una adaptación para casos de necesidad y nada espero que os haya gustado el vídeo que os pueda ser de utilidad y en caso de necesitar un soldador de menor temperatura y no lo tenemos pues que ya veis que con una bombilla intercalada en el circuito podemos hacer un pequeño apaño o una pequeña modificación para poder usar un soldador de mayor temperatura espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad y que entre todos aprendamos un poquito más de la técnica un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos repara tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias!